Mi nombre es María José Bergaña, yo soy la directora de Turismo, una de las partes que organiza el Festival Juvenil de Teatro. La otra parte es el área de Juventud, la gente de Desarrollo Social y bueno, tenemos unos socios que son los más importantes que es la gente de ACES. Es el encuentro número 9, es el segundo que hacemos junto con los chicos de ACES, con todas temáticas que preocupan y mucho en la actualidad no solamente a los adolescentes, sino a todos. Y bueno, trata desde el teatro, que es otra forma de llegada para la toma de conciencia y bueno, también para ver la realidad de todos los días y las cosas que nos están pasando a todos. Hay 16 obras en total en todo el festival, el festival es del día lunes al día jueves, cada día hay entre 3 y 4 obras, así que bueno, una respuesta de los colegios bastante positiva. No participaron todos, todavía no logramos que en los festivales participen todos los colegios, pero bueno, vamos a seguir trabajando para que eso suceda. Lo que sí, las obras que hemos estado viendo entre ayer y hoy son realmente de muy buena calidad y sobre todo el mensaje que va dejando cada una de las obras llega y mucho. Entonces, me parece que está bueno y que el objetivo está cumplido. Se habla de derecho juvenil, se habla de violencia de género, se habla de HIV, bueno, de todo, de todo lo que nos preocupa a todos, no solo a los adolescentes. ¿Está abierto al público o solamente es para los chicos y los familiares? No, no, es abierto al público. Vemos que vienen muchos papás a ver los chicos. Él entra, es libre y gratuito, por supuesto, así que bueno, están todos invictos. ¿En qué horario? Empieza a las 19 horas y está terminando alrededor de las 21. Bien, va a estar hasta el jueves. Hasta el jueves se están presentando las obras de todos los colegios. Bueno, muchas gracias. No, a todos. Chao, hasta luego. Sí, gracias. Gracias. Gracias.